¡Muchas felicidades señor tiguerón! ¿Qué se siente ganar su título número 14 y ser por fin el equipo más ganador del fútbol mexicano? Muchas gracias, creo que a estas alturas ya me acostumbré Y cuando digo alturas, me refiero a la mía ¿Ya vieron que grandote estoy? ¡Sigo y sigo creciendo puñetas! ¿Y qué sigue ahora señor tiguerón? No se puede relajar después de que Pingo y los rayados llegaron a 16 títulos al torneo pasado Ah, condenado pinguejo, quiere ser el más grande pero ni crea que se lo voy a permitir Si quiere quitarme el puesto le va a costar muy caro Y como es bien codo, dudo que esté dispuesto a pagar el precio ¿Ves ese trofeo nalgas frías? ¡Te lo dedico y voy por la 20! ¡El más grande del norte, de México y del continente! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Name! ¡Ese condenado tiguerón se la vaya, compadre! Tanto trabajo que me costó rebasar a las condenadas willas de la América Para que ahora este puñetas gane la 20 antes que yo ¡Ah, ni vex! El próximo torneo vuelvo a gastar otros 100 millones de dólares para traer más refuerzos Cada vez están más caros los condenados Todavía me acuerdo cuando con 5 o 6 milloncitos traías un buen jugador ¡Ahora qué esperanzas! Lo bueno que acá en el norte cada vez hay más feria ¡Jodidos los demás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, caray! ¿Y este qué quiere o qué? ¡Bueno! ¡Bingo! ¡Amigo! ¡Por favor! ¡Te lo ruego! ¡Ya no compre más refuerzos carísimos! ¡Llevo más de una década sin ganar un solo título! ¡No podemos competir con sus millonarias nóminas! ¡Ten empatía! ¡Recuerda cuando eras chico! ¡Ah, condenada willota! ¡Otra vez con la misma cantaleta! ¡Claro que me acuerdo cuando eras chico, puñetas! ¡Me traías a puro carro! ¡Que equipillo regional! ¡Que condenados rancheros! ¡Que nadie me pelaba! ¡Puras veces, compadre! ¡Además, no es mi culpa que llene de ver tus porquerías de novelas! ¡La tele ya fue, puñetón! ¡Aceptalos! ¡Ahí la vemos! ¡No! ¡Espera! ¡Ah! ¡Qué pesada es esta willa! ¡Verdad de Dios! ¡Nambe! ¡Ahora el otro! ¡Ya ni la friegan! ¡Bueno! ¡Un mexicanito que le sobre que sea su voluntad! ¡Aunque sea de la sub-23! ¡Es más! ¡De la sub-17! ¡Número equivocado, compadre! ¡Así no se puede! ¡Si siguen así, voy a pedir mi cambio al MLS! ¡Ya dije! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Lo que me faltaba! ¡Seguro va a ser el condenado conejo salado también haciéndome la chillona! ¡O si no, el mugroso gato analfabestio! ¡Ya ni la ch... ¡Ahí, hijo! ¡Pérese, pérese, pérese! ¡Es mi prima! ¡A este sí le contesto con gusto! ¡No vieron la cantidad de familia que me salió acá en Monterrey desde que soy grande y ganador! ¡Bueno! ¡Hola, primo! Vi que acaba de ganar tiguerón y pensé que a lo mejor estarías un poco triste. ¿Qué te parece si armamos una carnita asada para levantarte todo ese ánimo tan grande que tienes? ¡Carnita asada! ¡Jalo! ¡Cómo de que no! ¡Hija! Oiga, señor tiguerón, ¿qué opinas al respecto de que vas a ser invitado de honor en la Champions el próximo año, eh? No me sorprende, la verdad. Con eso de que llevo cuatro años seguidos ganando el Mundial de Clubes, ¡es natural que quieran jugar conmigo! ¡Todos quieren hacerlo! ¿Qué? ¿Otra vez el mismo sueño?